Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Reibar Sur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. El programa de hoy promete ser de lo más completo, ya que en lugar de un invitado tenemos tres. Nos visitan Unai López, Álvaro Pérez y Luis García Balcel, miembros de la Asociación Española de Beer Sommeliers y Catadores de Cerveza. Pero, por si fuera poco, nuestros invitados también desarrollan de forma independiente su carrera en el ámbito cervecero. Unai es director y bir sommelier de la empresa que él mismo fundó, Del Grano a la Copa. Álvaro es el fundador de CatarCerveza.com y Luis, con una dilatada carrera, es el autor del conocido libro Cerveza, la bebida de la felicidad. Esto es solo un aperitivo. Ahora los protagonistas nos contarán todos los detalles. Bienvenidos a Entre Cañas y Barriles, el podcast de Rey Barsur. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias. El punto de unión de nuestros invitados. Ya hemos dicho que los tres sois miembros de la Asociación de Catadores de Cerveza. Pero para situar a nuestros oyentes, ¿nos podríais explicar un poco cuál es vuestro trabajo en la asociación? ¿Cómo se fundó? ¿A qué os dedicáis ahora mismo? Bueno, sí, ¿os parece bueno? Unai, tú nos cuentas. Estoy yo y luego ya continuamos. Bueno, la asociación surgió allá por el 2017 y fue un poquito idea de un grupo de gente que estuvieron haciendo el curso de formación de Virsomeliar de la Cámara de Comercio de Madrid. Entonces, bueno, a raíz de hacer ese curso, de conocerse y entablar amistad y ciertas conversaciones, pues surgió la idea de formar una asociación, ¿no? Porque realmente no había ninguna que englobase a este gremio, ¿no? A este tipo de profesionales. Y fue un poquito, esa fue un poquito la idea, ¿no? El precursor de formar esta asociación y agrupar a gente, pues eso, pues especializada, formada, con conocimientos y experiencia en este ámbito, ¿no? Y fundamentalmente, pues el propósito es dar visibilidad a esta profesión, a la figura del Virsomeliar y luego todo lo que ello engloba, ¿no? Pues como un Virsomeliar dentro del sector cervecero, pues todo lo que puede aportar, ¿no? Y todo lo que se aporta. Entonces, en definitiva, era un poquito eso, pues dar esa visibilidad, ¿no? Unai, tú además de trabajar en la asociación, de ser miembro de la asociación, además, como decíamos, eres el responsable del proyecto del Grano a la Copa. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Y a qué os dedicáis? Bueno, pues esto realmente surgió inicialmente como algo lúdico, es decir, inicialmente el Grano a la Copa sigue siendo un blog de difusión, digamos, ¿no? De divulgación un poco del ámbito cervecero, que a mí me servía inicialmente, pues primero porque me gusta escribir, ¿no? Es algo que me relaja también. Y me servía mucho también para seguir aprendiendo, ¿no? Porque fue un poquito, ya por el 2016, cuando yo comencé a hacer diferentes formaciones, diferentes cursos, a formarme un poquito ya más de lleno en este ámbito, ¿no? En diferentes aspectos del mundo de la cerveza. Entonces, comenzó un poquito así, como un blog de divulgación. Lo que pasa es que poco a poco, con el paso de los años, he ido un poco transformando, sin perder la esencia del blog, pero lo hemos ido transformando a una empresa de servicios, ¿no? Servicios que ofrecemos, pues, desde catas, tanto presenciales, ahora menos, evidentemente, pero, bueno, online. Hacemos servicios para empresas, ¿no? Servicios de team building para catas, para empresas. Hago de asesoramiento también, pues, labores de brand ambassador, de comunicación. En fin, un poquito, varios aspectos que se pueden hacer también desde el punto de vista de un profesional como un bier sommelier o con una preparación mínima, digamos, en este sentido, ¿no? Álvaro, también decíamos al principio que tú lideras un proyecto también, que eres fundador de un proyecto, catarcerveza.com. ¿Qué nos puedes decir de esta web, de este proyecto, en qué estáis trabajando? Pues, es un proyecto que nace también sobre el año 2015 y viene a ser casi, viene a realizar las mismas funciones prácticamente de lo que realiza actualmente Unai. Lo que pasa es que está más al norte que nosotros. Yo me dedico más a la zona sur de la península, donde estáis nosotros, a la zona de Andalucía e incluso Extremadura. Y nos dedicamos prácticamente a eso, a las mismas labores que hace Unai. Hacemos catas, eventos, team building. Y no hacemos mucho de asesoramiento a empresas cerveceras en cuanto a nada, sino que nos dedicamos quizás más a los eventos y a realizar catas, tanto para las grandes marcas como para las pequeñas marcas. Hemos hecho para micro cervecerías y lo hacemos actualmente para grandes marcas del sector. ¿Hacéis catas a nivel profesional? Sí, mucho team building. Antiguamente, hoy en día se hacen más online. Últimamente parece que se está reactivando el sector. Vengo de ayer a hacer una en un barco y tengo varias más para estas semanas. Parece que otra vez el sector se está volviendo animal. El levantamiento de las medidas parece que otra vez. Y sí que hemos dado el paso también, como dice Unai, y tenemos catas online, que yo creo que en un futuro el sector, sobre todo cervecero, debe ir por eso, con la transformación digital y empezar a ofrecer otro tipo de servicios. El sommelier tiene que dar su trabajo presencial, que al final yo creo que aporta gran valor, pero también puede haber un sommelier 2.0 que pueda hacer su trabajo en la red o no presencialmente. Bueno, y Luis, el tercer invitado que tenemos, con el que todavía no hemos hablado mucho. Tú tienes una dilatadísima experiencia en el ámbito cervecero como auditor de calidad, y esto te ha permitido escribir el libro Cerveza, la bebida de la felicidad. Y cito textualmente unas palabras que he encontrado en internet. Hay muy buenas reseñas y esta es la que más me ha llamado la atención, que dice que es una pequeña y completa enciclopedia que encanta a los recién llegados y también a los conocedores, que es un libro importante en el ámbito cervecero. ¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Cómo se ha desarrollado tu carrera para llegar a ese punto? Te lo comento, Paula, son muchos años en este mundo cervecero. Entré y, lógicamente, aprendes y, sobre todo, he vivido mucho de lo que ha sido la trayectoria en el país, de cómo se ha desarrollado todo el mundo este. Sí que ha habido momentos clave, pero todo esto lo que te hace, y sobre todo estar en una empresa como esta, bueno, en dos empresas cerveceras, todos estos años de una experiencia. Lo que pasa es que a mí no solamente... Yo es como si hubiese trabajado... O si hubiese una oficina al mundo del golf, y además si estuviese trabajando en una fábrica de palos de golf y de pelotitas de golf. Me ha pasado lo mismo. O sea, he sido un burán apasionado y sigo siendo y seré un apasionado del mundo de la cerveza, y encima he trabajado lo que siempre me ha llamado bastante la atención. Eso me ha hecho estar siempre la mente muy abierta, y sobre todo vivir el desembarco de cómo entró todo el movimiento craft en España vía Cataluña. Todo eso lo viví en vivo y en directo. Además, las personas que han participado y de la mano que ha llegado, y estamos donde estamos, con el valor que tiene y el recuerdo sobre todo, incluso alguno que por desgracia ya no está. Todo esto llega a un momento, pues bueno, que yo me volví súper friki, comentarios, y en el mundo que te mueves yo, pues me muevo con gente, bastante periodistas, y concretamente hubo una periodista que me dijo, joder, qué pesado eres, y dije, joder, ¿por qué no lo escribes esto? Como sobre todo me he centrado muchísimo en el tema de la formación, ¿por qué de qué sirves que sepas una cosa que te la calles? Yo creo que lo bonito y la labor que está haciendo Álvaro de UNAI y toda la asociación es el transmitir toda esa sabiduría, todo eso que sabemos. Pero en el mundo de la cerveza hay muy poquitos libros, menos, porque piensas que puede haber, no hay tantos. Y concretamente en castellano echaba de menos en falta uno de una visión y cómo podía tratar el mundo de la cerveza. Yo os quería preguntar, como expertos y jueces cerveceros, ¿qué consideráis más importante para que la cerveza sea buena? ¿La receta? ¿La materia prima? ¿El mimo en el proceso de elaboración? De quedarte con uno es un poco complicado. Yo creo que es una cadena de valor que la gente no conoce y que, como dice Luis, habría que dar a conocer. Y esa es parte de nuestra labor también. Muchas veces hay que enseñar al consumidor cómo debe exigir que le pongan un determinado producto, cómo le sirva, que le sirva un determinado producto. No solamente que le sirvan, que le conserven, en qué condiciones tiene que llegar, cuáles son las condiciones de almacenamiento. Es un trabajo que hacemos todos. Toda la cadena, desde que el maestro cervecero piensa o diseña una receta, es importantísima. No hay ningún paso que podamos dejar atrás. Pero no podemos dejar atrás ni el maestro cervecero que ya tiene una formación, ni, desgraciadamente, tampoco al camarero que sirve la cerveza. Porque en el tiraje también muchas veces va gran parte de organolécticas de la cerveza. Con lo cual, la formación es fácil. Nuestro trabajo como asociación de sobrevivir de cerveza va a informar, incluso al maestro de cerveza, en decirle cuáles son las características que demanda el público en la cerveza, al propio hostelero, en decirle cómo debe conservar y cómo debe servir ese producto. Y al final es una cadena. Si uno de los eslabones falla, al final el producto falla. El resultado final no es el esperado o el óptimo. El consumidor, evidentemente, solo ve la cerveza en ese momento en el vaso, en la copa, pero todo lo que hay detrás es muy importante. Hay muchos factores, elaboradores, distribuidores, en fin, lo que decía Álvaro, el propio camarero, el personal de un local. Entonces, todos los factores realmente son importantes. Hay que cuidar todos. Y si falla uno, pues el producto no va a ser el resultado final, no va a ser el esperado o el ideal, digamos. Una cosa, un tema que nos genera mucha curiosidad es el tema de ser juez cervecero, ¿no? ¿Vosotros qué aspectos debéis valorar durante una cata como jueces? ¿La textura, el sabor, la temperatura? ¿Qué es lo que valoráis? Bueno, en un concurso principalmente se valora la apariencia, el aspecto visual de la cerveza, la espuma, color, en fin. Después todo lo que es la parte olfativa, la parte gustativa y la parte sensitiva, la sensación de la cerveza. Y luego, pues bueno, que no tenga defectos, que dentro de su estilo tenga las pautas acordes, es decir, los descriptores adecuados, en fin. Es un poco desgranar la cerveza organoléticamente y después ver cuánto de acorde, digamos, está el estilo en el que la presenta. Puede parecer el trabajo ideal, porque claro, todo el mundo, cuando contamos qué hacemos después de los fines de semana o en tiempo libre y trabajamos en esto, la gente piensa que es el trabajo ideal, que vayas y te pongas cerveza por delante. Te puedo decir que muchas veces no es muy agradable cuando te levantas un sábado a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana te plantas la pinta. Pues no es la hora ni el momento y te tienes que adaptar a ello. Hay una cosa muy importante en todos los concursos en el cual se desarrolla y sobre todo lo que se consigue es una mejora de calidad a nivel general de que haya mejores cervezas en el mercado digital. Porque eso, el que nosotros o nosotros cuando juzgamos una serie de cervezas, lo que hace es que la gente se ponga a las pilas. Y realmente al llevarlo, y sobre todo aprendes más, porque no solamente jugas, pero jugas el por qué y le dices por qué y qué defectos has encontrado y qué virtudes en una cerveza. Y eso es muy positivo de cara al beneficio del mundo cervecero. Sabéis que nosotros en Reibarsur fabricamos equipamiento para instalaciones de cerveza de barril. Entonces aquí viene la pregunta que le dará título además a este episodio y que es un poco lo que a nosotros nos interesa y hemos hablado muchas veces de ello en el blog, pero vuestra opinión yo creo que va a ser la que va a sentar cátedra. A nivel de sabor, de propiedades organolépticas, ¿realmente cuáles son las diferencias entre una cerveza embotellada y una cerveza de barril? Hay una importancia y sobre todo hay una diferenciación tanto en la lata como en el barril como en la botella que es el carbónico. No lleva el mismo carbónico de una misma cerveza, no lleva el mismo carbónico el barril que la lata, la botella. La que más carbónico lleva y eso se nota es la botella. La que menos la lata con un problema que puede ocasionar de abombamientos y de tal. Y la que más mejor ajustada va es el barril. Ten en cuenta que al final el barril dependiendo dependiendo de si se pastoriza o no porque hay marcas que pastorizan y hay marcas que no pastorizan en barril que yo creo que para mí la opción más acertada es no pastorizar siempre que salen en barril porque de alguna manera el barril es opaco y no necesita ese proceso industrial que de alguna manera le resta cualidades a la cerveza. El barril es como la lata es un recipiente opaco que no permite pasar la luz por lo cual todas las propiedades de la cerveza incluso sobre todo de las más lupuladas pues se mantienen en mejores condiciones. También es cierto que hay que formar también en el cuidado del barril después en hostelería y en distribución. Entonces para mí sin duda siempre que puedo y me dan a elegir si barril o botella prefiero barril eso lo tengo clarísimo. Para mí mi punto de vista es que el barril es el recipiente perfecto para servirla si todo está en buenas condiciones y si fuera la misma línea de distribución de barril el barril sería muchísimo mejor. Sí, al final lo importante es lo que comenta Álvaro sobre todo el mantenimiento de las líneas eso es fundamental en cualquier local y por desgracia yo creo que todos sabemos que eso es algo que no se hace demasiado no se hace como se debería y luego es muy importante también la cadena de frío mantener los barriles en frío pero bueno habría que tener muy en cuenta sobre todo eso pues es muy importante la limpieza de las líneas y mantener el frío. Hay una cosa que voy a comentar hay una cosa que es muy importante y es el concepto de frescura el concepto de frescura que esto es sobre todo en el barril es la gran diferenciación también con la botella a la botella se le puede dar una fecha de consumo preferente de aproximadamente 12 meses el barril máximo 3 meses normalmente a los que vienen de importación se les suele dar 6 meses ¿vale? tú tienes barriles sobre todo en el concepto de frescura lo importante es que es un barril lo llenas hoy se pinche lo antes posible eso es el concepto de frescura entonces la frescura que consigues con el barril no lo consigues con la botella y no lo consigues con la lata porque va a un recorrido mucho más largo y eso va a favor de todos los temas organolécticos o sea de menos pérdida de las propiedades originales de la cerveza que es lo que se pretende y eso es un factor muy importante del barril y sobre todo que rote muchísimo la rotación en un local y sí la limpieza la rotación el buen hacer y el cariño del barista al final siempre salen a relucir como como los aspectos más más importantes nosotros sabemos además porque nos llegan muchas consultas respecto a la limpieza sabemos que la limpieza de la línea es un tema que preocupa mucho a los buenos baristas y también a todas las compañías cerveceras grandes y micros porque al final el resultado de su cerveza pues merece o puede desmerecer mucho por el estado de esa instalación pues si os parece vamos a pasar a la siguiente sección que siempre comentamos que es una noticia de actualidad que esté relacionada con la cerveza y sabéis que hace poco pues se retomó un poco la actividad de congresos y de festivales cerveceros me interesa mucho vuestra opinión cómo creéis que esto afecta la cultura cervecera cómo los congresos hacen una buena labor vosotros veis cómo van evolucionando si cada vez asisten más personas si de esos encuentros salen luego pastos positivos digamos y salen qué opinión os merece supongo que estaréis contentos de la vuelta poco a poco de estos congresos y estos festivales ¿no? Sí porque son yo creo que es fundamental recientemente hace muy poquito se ha celebrado en Barcelona el INBRIU y yo creo que es que es fundamental porque son puntos de encuentro ya no solamente para aficionados como pueden ser también los festivales ferias y demás sino que son puntos de encuentro de un montón de profesionales de un montón de gente de diferentes ámbitos dentro del sector que al final tienen y tenemos muchas cosas en común ¿no? y de ahí siempre siempre salen cosas positivas o sea incluso una simple relación de amistad ¿no? con que salga eso ya es suficiente en un sector bueno relativamente pequeño ¿no? que al final muchas veces decimos que casi que nos conocemos todos ¿no? que hay mucha gente que conoce entonces eso es fundamental mantener ese contacto o sea de tú a tú simplemente un contacto personal ya es importante ¿no? más allá también luego de lo que es el propio contacto profesional ¿no? que también salen muchísimos muchísimas cosas ¿no? muchísimos contratos acuerdos etcétera ¿no? entonces bueno es fundamental poder hacer ese tipo de congresos y demás yo creo yo creo que el sector craft ha traído varias cosas buenas al mundo de la cerveza y ha actuado como una especie de dinamizador para incluso las cerveceras grandes para que se muevan en otros ámbitos y dentro de las cosas buenas que ha traído el sector craft son estas ferias y estos festivales cerveceros ¿no? que de alguna manera ha hecho más que darle visibilidad a algo que estaba como culto ¿no? que estaba como underground ¿no? que muchas veces se ha relacionado el consumo de cerveza con un movimiento más underground de hecho suele estar en la zona de la ciudad que son un poquito más alternativas por decir eso pero en la vuelta de todos estos festivales y ferias de alguna manera lo que hace es ensalzar esa visibilidad de la cultura cervecera que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales de la cerveza como sommeliers de cerveza ¿no? que la gente beba mucho y sobre todo que aprenda mucho y que aprenda mucho y nosotros tratamos de darle también esa información pero yo creo que la vuelta siempre es una buenísima noticia tanto para las micro cervecerías como incluso para las grandes hace muchísimo tiempo una de las cerveceras grandes se preocupó de hacer un festival que fue de gran éxito en Zaragoza yo creo que estos festivales como dice sirven para el cervecero de a pie y nos sirven a los profesionales muchísimo para actualizarnos y también para el público en general los que empiezan a meterse en el mundo cervecero que lo van a conocer el ir a probar distintos estilos el ir ahí tienes un abanico de posibilidades en un festival que no lo tienes normalmente y eso ya es una puerta abierta a nuevos a nuevos prescriptores a nueva gente que se meta en el mundo cervecero yo creo que el futuro pasa por eso por volver a recuperar el ritmo que teníamos antes incluso en España que no es precisamente uno de los países con más festivales cerveceros nos tenemos muy muy contaditos y muchos de ellos son grandes desconocidos excepto para los más triquis como nosotros pero yo creo que el retomar esto yo creo que va a volver a coger ritmo y que en fechas próximas vamos a tener otro pequeño auge yo espero y que nos volvamos a encontrar todos sobre todo con una cerveza en la mano que es lo que nos gusta un poco lo que decía Álvaro Luis que esto al final los festivales también es un espacio abierto a la gente pues eso al cervecero de a pie que está empezando a conocer las cervezas por ejemplo Álvaro mencionaba el festival de Zaragoza Zaragoza del Festival yo estuve allí y fue increíble la aceptación del público las colas que había para entrar allí la gente tenía muchísimas ganas y muchísima curiosidad pues eso es fundamental eso para el sector le da vida por lo menos que podamos recuperar el calendario que teníamos ahí los meses de primavera pues después de esta charla tan interesante que hemos tenido esta pequeña conversación sobre los festivales os tengo que proponer el reto para terminar el programa que es el formulario final secreto para todo cervecero y os lanzaré 10 preguntas que tenéis que contestarnos además sin pensar mucho porque eso es eso es lo bueno para que salga de verdad para que os conozcamos un poco más en el ámbito cervecero personal ¿os parece? lanzo la primera ¿recordáis cuál fue la primera cerveza que probasteis? la primera la primera como tal yo creo que fue muy pequeñito cuando me dieron a probar cerveza con gaseosa pero sería evidentemente cerveza de cualquier de las marcas más industriales que habían ayer entonces en mi caso tres cuartos de lo mismo yo creo que nos viene un poco a la afición de familia mi abuela tenía la costumbre de beber cerveza antes de las comidas se tomaba un par de ellas y mi madre lo supiera mamá te quiero mucho mi abuela siempre me dejaba terminar el culín del botellín con lo cual me imagino también sería una de las cerveceras grandes a mí me pasó como Álvaro también fue una experiencia familiar porque los veranos pasaba con mis abuelos en la artesa de Segre ahí en Lérida y una San Miguel fue me acuerdo bueno me acuerdo era un pitufo y lo mismo pero a mí no me lo dieron yo lo cogí había un culito por ahí que habían dejado y chuchun y tal y bueno luego por la del pulpo pero bueno ¿qué tipo de cerveza es el que más os gusta? a mí realmente yo creo que como a todos nos gustan todas para nosotros es difícil quedarnos con una pero bueno yo diría que a mí por ejemplo últimamente estoy tendiendo más a cervezas ya de tipo Lager me están apeteciendo más tipo Geles alguna German Peace alguna Chess Lager son las que últimamente más me están apeteciendo y más buscar y tomar pues bueno igual también estamos un poco saturados a veces de la cinta la pregunta es que se la están haciendo a personas que prácticamente esto es su pasión y su amor entonces elegir una entre todas como elegir a papá o mamá alguien me dijo alguna vez que si las cajas de botellas de cerveza tienen 24 por algo que hay 24 horas en el día hay una cerveza para cada un estilo de cerveza para cada hora si te tengo que elegir un solo estilo y quizás para beber en la ciudad o para beber aquí en el sur yo bebo mucha Saison y sobre todo en verano porque es un estilo de cerveza muy refrescante mucha carbonatación de hecho es un estilo que estaba creado para los trabajadores del campo para beber en el campo y a mí me refresca muchísimo en verano el estilo Saison me refresca muchísimo pero sé que hay gente que por ejemplo esa intensidad de sabores no la soportaría yo soy más de bueno cada cerveza tiene su hora o tiene su momento pero a mí y sobre todo cada mes y yo creo que es la raza me lo está haciendo las barley wine las barley wine es una cerveza las cervezas los petróleos que llaman cervezas para beber con tranquilidad o sea tranquilamente da coi que no hay prisa relajadito leyendo y que no tienes prisa que se calientan mejor ¿y hay algún tipo de cerveza que por su textura o por su sabor la descartéis o no la toméis mucho alguna que no os guste o sois tan tan profesionales que yo y personalmente hay un estilo que a mí tengo muy claro es la sour son cervezas pero no es que no me gusten es que me sientan como un tiro porque son súper ácidas y es que y muchas veces me han la borsa se ha metido conmigo pero no te gusta no sé qué y tal no es que no me gusta es que me machacan pero por lo general todas están buenas y ricas a mí me gustan todas la verdad es que no puedo decir que no me gusten ninguna incluso las todas todas no sé a mí me pasa un poco lo mismo que descartar un estilo me resulta un poco un poco no sé no puedo dejar de creer a ninguno de los estilos sobre los que nos hemos formado los quiero a todos y a todos les de su parte buena sí que es cierto que que los estilos muy pasados de lúpulo yo ya es algo que ya no no bebo habitualmente de forma ociosa no hay que entender los concursos sigo tomándolo pero ya cuando entramos en triple hipa y nos vamos a a niveles de e-book demasiado demasiado alto a niveles de amargor muy muy alto yo ahí ya empiezo a no entender la diferencia entre unos y otros y bueno y a no gustarme no a no personalmente pero lógicamente nuestro trabajo nos nos hace que tengas que seguir valorándolos y que tengas que seguir tratándolos como pero si te dijera algún estilo el estilo triple hipa la siguiente pregunta un viaje que asociéis a un tipo de cerveza en concreto un país que hayáis descubierto a través de su cerveza o o al contrario una cerveza que hayáis descubierto gracias a algún viaje bueno cerveza como tal yo tampoco he decidido de viajar excesivamente pero quitando un poco los más países más tradicionales y tal yo recomendaría o me gustó el Lille de Lisboa en Portugal donde tiene tiene muy buena digamos muy un buen sector cervecero craft también y bueno si tengo que decir una marca más que una cerveza pues diría que en Portugal en general pero en Lisboa pues Dois Corvos por ejemplo me gustó la verdad es que me gustó mucho mucho me parece que Lisboa tiene un ambiente cervecero también muy peculiar está cerquita además es un país un área donde se puede ir fácilmente y bueno recomendaría por salirme un poco de los más tradicionales y habituales si te sales un poco de estos viajes más típicos y hay una ciudad que descubrí en uno de los viajes que se llama Rauppier que es la cerveza alemana ahumada y descubrí una ciudad gracias a ese estilo el gran centro de producción del estilo ahumado es una ciudad que se llama Bamberg que está un poquito más al norte casi en el centro de Alemania que es una ciudad preciosa muy chiquitita con canales muy tipo Venecia y con un encanto muy particular que si no si hay gente que le gusta la cerveza ahumada le recomiendo que vaya a descubrir y a que beba y a que pruebe la cerveza ahumada recién tirada de barril porque es otro mundo comparado con lo que nos llega a nosotros en botella hay varias varias zonas pero a mí una que me llamó la atención al margen de las típicas es en la zona de la Bretaña francesa allí he probado muy buenas cervezas la parte normandiana en Bretaña en Bretaña sí y concretamente una que es la Filomen Filomen me llamó muchísimo la atención de la calidad de esa cerveza pero te digo que descubres en muchos sitios muchos sitios viajando riendo rutas siempre descubres maravillas ¿preferís cerveza informal en barra o cerveza con maridaje en mesa y mantel? eso como cervecero no como jueces sino como amantes de la cerveza ¿qué preferís? bueno al final es un poco depender del momento lo que sí que te te puedo decir y es que ojalá que se vieran más cervezas de mantel o en mantel eso es lo que a mí personalmente realmente me gustaría poder ir a un restaurante y además de la carta de vinos pues me pueden servir una pequeña carta aunque sea pequeña pero bueno con un mínimo de referencias de cerveza y poder comer con cerveza que es lo que más me gusta pero depende del momento evidentemente si estás en Tramigo si estás en una zona más de tapeo por ejemplo más de barra pero ojalá se viese más más cerveza en los manteles yo que soy muy muy cocinilla también me gusta mucho la cocina y leo mucho también acerca de cocina y además me gustaría que la cerveza empezara a ocupar el lugar que quizá tiene en otros países y que todavía no hemos conseguido de lo cual yo soy más de cerveza de mantel de cerveza disfrutona de cerveza de charla con los amigos yo ayer por ejemplo estuvimos haciendo una cata en un barco maridada con un muy buen restaurante de aquí del sur y quedó espectacular y la gente que se gastó un dinero pero cuando terminó la cata maridaje dijo oye que hemos descubierto que incluso se puede tomar un postre con cerveza en un nuevo mundo yo creo que es una labor ardua y nos cuesta y hay muchas veces yo personalmente muchas veces que me canso de intentar justificar todo el tema este pero yo creo que una buena cerveza acompañada una buena con la gastronomía estupenda que tenemos en este país para mí son dos momentos totalmente distintos pero puedo comentar que son años de mucha frustración de mucho gasto económico de mucho esfuerzo intentar subir la cerveza a la mesa puedo decir que llevo muchísimos años muchísimos años y lo han intentado se está intentando y siempre te encuentras la barrera del propietario porque le sale más a cuento el vino que la cerveza en la mesa y sobre todo muchas veces porque llevan con la predisposición ya ya vienen la cabeza metido de que la cerveza no y es luchar lo que pasa que ya vas viendo que grandes cocineros se están dando cuenta de que el valor añadido que les está dando y sobre todo no solamente utilizar la cerveza para cocinar también está comentando Álvaro sino también que puede ser un elemento clave dentro de todo lo que es la armonía dentro de un restaurante si tuvierais que recomendarle a los oyentes un lugar o un lugar que me digáis me podéis decir incluso el nombre exacto del bar o del restaurante y una cerveza para disfrutar de la mejor cerveza ¿qué sitio sería? bueno por mencionar yo creo que como restaurante yo creo que conocemos muchos todos los que estamos aquí seguramente pues mencionaría por ejemplo el Rakodanser de Barcelona para comer con un maridaje cervecero ¿no? y quizás pues mira ahora que va a estar muy reciente la apertura de la nueva fábrica de cervezas Altaya en Altea en Alicante cualquiera de sus cervezas a mí me parecen buenísimas tomártelas ahí en su propio Tadrún ahí en un pueblo como Altaya pues tiene que ser espectacular ¿un sitio para tomar cerveza? lo que hemos hablado antes de aquel que cuiden un poco el producto hay muchos muchos locales especializados en cerveza en España afortunadamente cada vez son más hay un pequeño bajón con el tema de la pandemia y muchos han tenido que cerrar pero los que realmente se toman esta pasión en serio y cuidan el producto yo creo que han que han sobrevivido porque la gente al final lo descubre y lo mantiene y lo va a seguir manteniendo yo invitaría a que se pasaran por los pequeños locales especializados en cerveza y por las pequeñas tiendas de cerveza que también existen y que la llevan algunos compañeros nuestros incluso muchos muchos de ellos en las cuales van a recibir un asesoramiento estupendo y si me voy al extranjero y te hablo de mi cerveza de categoría otro de los viajes hablando un poco si alguna vez tienen la suerte de pasarse por Bruja cerca de la plaza de la catedral hay un pequeño local metido en un callejón que no todo el mundo conoce que se llama De Garre donde hacen su propia cerveza llevan haciendo su propia cerveza es una Belian Golden Strong que tiene casi 13 grados es una cerveza para tomársela con precaución que la sirven allí solamente sirven cerveza y taquitos de queso con mostaza y les invito a todos que si pasan por Bruja busquen De Garre que hoy en Google es fácilmente encontrable y que prueben esta cerveza porque a mí es otra de las cervezas que me marcó y de las cuales descubrir eso sí les invito a que se tomen solamente una o un par de ellas porque el callejón muchas veces se convierte en una calle sinuosa se estrecha yo hay un sitio donde le tengo un cariño especial porque lo primero es el trato que tienes por los propietarios variedades de cerveza y sobre todo es una persona que ama mucho la cerveza por lo cual la cuida muchísimo es una persona que se ha cultivado muchísimo el local está bastante bien y de verdad y también el picoteo general y es la cebada en Zaragoza con el amigo Raúl y amiga Pilar es un sitio o sea no buscan simplemente que te encuentres a gustito que el tiempo se te pasa volando y sobre todo es tan cómodo ese sitio mira que he estado en sitios pero ese sitio tiene para mí Zaragoza tiene algo especial luego podría decir de sitios de otros Valencia en Barcelona hay sitios pero ese siempre me viene a la cabeza con mucho cariño y una experiencia que tuve muy buena fue estando en Múnich muy cerquita y se va en un tren de cercanías a Alling es Alling la cerveza del Celebrator la famosa Celebrator yo tuve la suerte me dejé caer como un paracaidista allí y tuve la suerte de conocer allí que es el director de exportación y tal y trae un buen rollo y de verdad que es un sitio muy tiene su propio restaurante y hotel es un el restaurante ese hay unos maridajes que hacen con sus cervezas muy un sitio curioso de verdad para perdérselo ese punto que dice Luis de aquí estamos acostumbrados al enoturismo pero todavía no hay birra turismo y yo creo que eso sí se sí se aplica en otros países como lo que está comentando el viaje a las fábricas de Alling te ofrecen incluso hotel te ofrecen maridajes te ofrecen lo que ofrecen aquí las bodegas nuestras de La Rioja por ejemplo el llegar a ese punto denota ya una cultura máxima esa sería la aspiración que yo creo que todos querríamos tener para nuestro país llegar a ese punto de que los Taflums ofrecieran algo las grandes fábricas se preocuparan por ofrecer experiencias diferentes sería fabuloso para nosotros y para el sector os lanzo la siguiente para beber cerveza copa caña vaso de tubo depende de la cerveza del estilo cada cerveza cada estilo tiene su vajilla ideal por desgracia no es algo que tampoco podemos ver en muchos sitios por problemas de logística evidentemente también no todos los locales pueden disponer de una vajilla tan amplia pero bueno depende un poco del estilo yo creo que en copa en copa es mejor la copa sirve sirve para todo pero es lo que dice un año un poco que yo creo que al final si el fabricante yo lo cuento mucho en las catas pero si el fabricante se ha preocupado de diseñar un vaso para su cerveza es que también nos está queriendo decir algo mismo tomarte una cerveza de abadía en un vaso de tubo que tomártela en el vaso que te propone el fabricante que es un vaso de cáliz en el cual al llevártelo a la nariz te permite olerla a la vez que estás saboreándola entonces yo creo que hay que hacerle un poco caso al fabricante que al final es el que mejor conoce su producto y beberla en el vaso que nos proponen como dice una hay muchas veces complicado llegar a ese tundo pero lo ideal sería eso en el vaso que te proponga el fabricante y que no pues el que utilizamos todos como dice Luis la copa al final sirve para todo de todas formas se tiene su truquillo el tema del vaso del fabricante o la copa o el recipiente ideal del fabricante siempre aparte de eso también enmascara lo que quiere el fabricante que no se perciba o sea también procura resaltar lo que quiere pero también te enmascara lo que no quiere claro por eso nosotros cuando estamos en competición no utilizamos la vajilla del fabricante sino que utiliza un vaso de caña además yo siempre lo digo para alguien que esté desde fuera no tiene ningún tipo de glamour el vernos trabajar en una competición porque bebemos en vaso de caña muy cortito que son de 20-25 centilitros porque nos acerca muchísimo la nariz al producto no bebemos en grandes copas como los catadores los menólogos y demás sino que bebemos en vasitos muy cortos y que no tienen ningún tipo de glamour pero que al final como dice Luis son los que te permiten llegar al producto y jugar el producto no jugar el recipiente de todas formas hay una cosa que se hizo un estudio bastante serio el tema de las instalaciones de barril ¿cuál es el vaso ideal para la caña? se estuvieron con fabricantes de cristal de vajillas se están mirando y el vaso ideal que al final ganó o sea es un vaso clásico vaso de caña ultra fino apenas tiene vidrio que es que imposible meterle en el lavavajillas porque se lo va a cargar y eso en el tema del tiraje una caña que te la vas a beber enseguida si la tienes el calor de la mano te la va a calentar el vidrio es mínimo era ideal o sea se estuvo probando de verdad el truco lo que pasa es que es inviable porque se gastaría en vajillas lo que no es cierto si pudierais tomar una cerveza y tener una charla con algún personaje histórico ¿con cuál sería? bueno histórico como tal así un plan histórico pues bueno no sé yo siempre hace tiempo pues leyendo un artículo sobre las cervezas Staud y tal pues mira yo te diría que Catalina la grande de Rusia que era muy aficionada a las Staud imperial Staud pues tomar una buena Staud con ella pero bueno si tengo que elegir otro personaje conocido pero quizás igual no tan en el ámbito histórico me gustaría con Grucho Mars por ejemplo me gusta mucho la película de los hermanos Mars que sería divertido hay un personaje que desde ahí que ahora no recuerdo el nombre voy a quedar fatal pero no recuerdo el nombre quizás vosotros me ayudéis un poco ahora Luis Lunay es el maestro cervecero que hizo la primera Pinerul que para mí es un cervecero alemán que se trajeron desde Alemania a la fábrica de la República Checa y que leí un poco de su biografía y me resultó un tío que tiene que ser un tío interesante pero además de hecho solamente trabajó un par de años allí dejó la receta y después un poco se le pierde la pizza en la historia y alguien que creó la receta del estilo de cerveza que prácticamente domina en el mundo y el cómo creó esa receta sería tener una cerveza con él y preguntarle cuál era su pensión y si realmente querría hacer eso o no quería cuál era su intención al hacer la receta Yo soy una persona que me hubiese encantado pero de verdad es Michael Jackson pero no el cantante Michael Jackson nuestro Michael Jackson el cervecero para mí es una persona increíble extraordinaria lo que pasa es que yo le hubiese durado un asalto porque seguirle el ritmo tela es una de las personas bueno que es el que realmente publicó la biblia de las cervezas y ha habido un antes y un después de este señor y le podemos estar muy agradecidos que estamos donde estamos gracias a ello yo fue el gran descubrimiento que me abrió muchísimo los ojos cuando empecé en el mundo cervecero llevaba ya poquitos años el día que cayó se abría en mis manos lo estuve viendo y vi que hay algo más después detrás de las cervezas lagers de aquí de este país que hay mucho más antes hablábamos de cuál es la primera cerveza que habíamos probado pero yo creo que en la mayoría de los casos de los si hablamos del primer libro que leíste de cerveza yo creo que no iríamos todos al de Michael Jackson porque yo creo que si no lo leímos el primero fue de los primeros seguramente que leímos en cuanto a bibliografía cervecera Esta pregunta puede que os resulte un poco difícil pero tenéis que hacer un ejercicio de síntesis y de concreción si os preguntara qué tres cosas son las más importantes para tener la cerveza perfecta me podéis decir o sea me podéis decir ingredientes me podéis decir un buen grifo me podéis decir lo que queráis pero solo tres ¿qué tres cosas hacen falta para tener la cerveza perfecta? Bueno yo me iría más por algo más quizá personal al final es pasión constancia y mucho mimo o sea si tienes eso y lo aplicas en tu día a día como elaborador como profesional de la cerveza como sommelier pues al final el resultado final siempre va a ser muchísimo mejor entonces luego ya el resto de cosas materiales como dices tú una buena línea de tiraje en fin eso obviamente también pero yo creo que es fundamental lo que uno siente y lo que uno aporta personalmente en su profesión y hacia un producto como la cerveza pues bueno yo diría que es pasión constancia sobre todo y mucho mimo por lo que por lo que haces yo te hablaría de tres pilares básicos uno y el principal sería la materia prima para la elaboración de la cerveza el segundo sería una buena conservación del producto durante toda su vida desde que sale de la fábrica desde el inicio del proceso hasta que hasta que sale por el grifo y después una buena transmisión del del conocimiento de todo eso hay detrás yo creo que al final uno disfruta más del producto cuando conoce cómo está hecho cómo se ha cuidado y cómo cómo en cuanto en fábrica materias primas la conservación durante la vida útil y después un buen trabajo en sala y creo que que harían que la gente disfrutara de la de la cerveza perfecta los tres elementos para mí son es el espacio la persona y la cerveza un espacio adecuado una actitud una percepción va en línea lo que ha comentado Álvaro y lo tercero es la cerveza que sea cerveza o cerveza como decía Steve Huxley en su libro es al final poesía líquida pues es un poco eso por último una reflexión un pensamiento pues no sé una llamada de atención que queráis dejarle a los oyentes que os gustaría decirles por último bueno yo voy a voy a plagiar para frasear también a otro a otro gran gurú y escritor cervecero que es Randy Mosser que hay una frase que a mí me gusta mucho que yo sé utilizar mucho también cuando hacemos cartas etcétera él dice bueno como en cualquier aspecto de la vida disfrutar al máximo de la cerveza implica educación experiencia y un estado de ánimo yo creo que es una buena frase que a la gente le gusta y que realmente habría que si al axil lo aplicas pues vas a disfrutar mucho más de la cerveza yo le dejaría a los oyentes algo que quizás nos ayuda nos ayude desde luego en nuestro trabajo como difusores de la cultura cervecera que exijan más de la cerveza que le pidan más que todavía le pueden pedir más a la cerveza que no se no se acostumbren y no se apalancen a lo de siempre que le pidan a la cerveza que le pidan a la gente que se la sirva a todo ese proceso que hay detrás que le exijan porque en esa exigencia realmente es la que nos hará crecer y que nos exijan a los sommeliers también que nos pidan porque esa exigencia lo que nos hará no es otra cosa que hacernos crecer y ponernos en la fila que yo creo que el sector se las ha puesto ya y que va en ese camino gracias a Dios pero que nos exijan que al final el cliente que son los que realmente mueven el mercado que le pidan a la cerveza que le exijan bueno yo simplemente es una palabra es calidad y todo lo que engloba lo que es la calidad desde el tema humano tema técnico todo y el gran y el gran compromiso que tenemos que tener todos los que estamos metidos dentro del mundo cervecero de una manera u otra nuestro granito de arena trabajar siempre con calidad y trabajar pensar con calidad a mí me gustaría también no solo de cara al consumidor pero bueno ha salido el tema creo que en varias ocasiones a lo largo de la charla es no seguir pero sí por lo menos recomendar sobre todo el sector de la restauración que apuste por la cerveza que realmente merece la pena que tienen que perder este miedo que tienen de no animarse por desconocimiento por lo que decía Luis también porque evidentemente no deja tanto margen como puede ser el vino pero a la larga bueno a la larga a corto o medio plazo es algo que les va a favorecer porque realmente bueno va a haber muchos clientes que van a ir a su restaurante porque les gusta la cerveza porque les gusta comer con cerveza y muchas veces pues no tienen esa ocasión entonces bueno es un poco intentar romper un poco esa lanza en favor de la cerveza que apueste sobre todo en el sector de la restauración por la cerveza aquí yo vivo en Logroño en la finca en Logroño tierra de vinos y es muy complicado aquí el vino pues evidentemente está muy arraigado culturalmente no forma parte de la provincia de la vida de muchas personas pero bueno pero siempre hay sitio para todo realmente hay hueco y simplemente eso que quieran apostar que se den ese paso que le pierdan ese miedo que no y que se apoyen sin miedo en profesionales que ya los hay y los ha habido siempre en el sector que podemos ayudarle a dar ese paso sin ningún tipo de miedo que se apoyen que busquen que busquen ese apoyo que yo sé que muchas veces lo que dice un AI meterte en cerveza en una tierra como Logroño pues a los teleros se les hace un mundo y yo lo entiendo pero que gracias a Dios hay grandes profesionales como un AI que está allí precisamente que en un momento dado puede darle apoyo sin ningún tipo y el porqué y el explicarle el porqué y el que la gente vaya es mucha labor nuestra también un AI desgraciadamente la labor de difusión nos queda nos queda a nosotros y habrá que hacerla habrá que seguir haciéndola porque es lo que nos gusta además pues muy bien con el deseo compartido también por nuestra parte de que la cerveza vaya encontrando el sitio que se merece en todas las mesas españolas despedimos este episodio y lo único que os podemos decir es que muchísimas gracias por vuestro tiempo por haber compartido un poquito de lo que sabéis porque estamos seguros de que tendríamos con vosotros como tres o cuatro episodios más y no descartamos que os llamemos en más ocasiones porque ha sido una charla muy fructífera y agradeceros eso vuestro tiempo y os deseamos muchos éxitos en los proyectos que tenéis compartidos y también en los proyectos que tenéis de forma individual así que muchísimas gracias desde Entrecañas y Barriles desde River Sur muchas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias muchas gracias un placer si te ha gustado la entrevista de hoy compártenos y si todavía no lo has hecho suscríbete a Entrecañas y Barriles todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox y Youtube y no lo has hecho no lo has hecho Gracias.